¡Suscríbete al canal! 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 el año que viene el festival por la capitalidad cultural, que el año que viene el 2016 es capitalidad cultural, compartimos peli con Meden, Cobiaga, Calpasoro, Uribe, bueno, gente importante, ¿no? Almandot, bueno, hay un montón de otros. Eso así de primeras, ¿no? La semana que viene a montar. Luego estoy escribiendo una comedia con Telmo, un encargo, que, bueno, pues nos llegó el encargo y, bueno, pues la verdad es que estamos disfrutando mucho de la escritura. Y luego, bueno, pues tengo tres, cuatro, dos, tres, no sé cuántos proyectos que tengo por ahí abiertos, que a mí eso de abrir proyectos y luego reescribirlos me encanta, ¿no? Y, bueno, algo haré, seguro. Bueno, yo creo que es una película cercana. Una película cercana. Genial, pues nada, muchas gracias. Genial, pues nada, muchas gracias. Gure familia, Norbert Jaiotzen den bakoitzean, suaitz bat landatzeko oitura dugu. Etxeko bakoitza gurekin batera asten den arbola bati lotua dugu. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.